A esta hora, dos cincuenta y un minutos, nos enlazamos con la cadena Telesur, importante información desde Madrid. Con la naturaleza, y en la cual el capital no sea el que determine las decisiones en el mundo. Yo, por cosas de la vida, de trabajo de mi padre, viví en España, en Galicia, en Tenerife antes, estaba muy pequeño, pero luego en la adolescencia, entre los once y catorce años, en vivo. Y recuerdo mucho a la UGT, porque casualmente, yo vivía en la Rúa García Barbón, sesenta y nueve. Y en el sesenta y siete, pared con pared, de además nuestro piso, nuestro departamento, en el cuarto piso, estaba el edificio de la UGT. Y muchas veces, yo pequeño, me quedaba escuchando desde el balcón algunas reuniones de los sindicalistas, y aprendiendo de lo que ocurría en el mundo aquel de los ochenta y de la UGT. Primero que nada, quiero transmitirles un saludo de un ser humano que nosotros queremos profundamente y admiramos, sobre el cual ha caído una campaña de desprestigio, de acusaciones, contra él en lo personal, contra su familia, contra su entorno, y en consecuencia, contra su gobierno y contra su país, pero que es un sindicalista, es un trabajador por naturaleza, y que estoy seguro que a sus hermanos de clase y a los movimientos sociales y a los partidos políticos de la clase obrera que hoy están aquí, les envío un gran saludo, y ese es el presidente Nicolás Maduro Moros. Yo fui testigo de excepción, por circunstancias de la vida, del momento en el cual el comandante Hugo Chávez, antes de la última cirugía a la cual se sometió en La Habana, le transmitió a el entonces vicepresidente Nicolás Maduro, su decisión de que él tomara el testigo, si llegara a faltar físicamente Hugo Chávez o si quedaba inhabilitado para ejercer la presidencia de la República. Y recuerdo muy bien que le dijo, Nicolás, te toca a ti, y no hablo de presidir un gobierno, no hablo de la superestructura institucional, hablo de estar al frente de una revolución socialista, de una revolución de la clase obrera con características regionales y mundiales. El presidente Maduro en ese momento, vicepresidente, se sumió en un silencio, y en su rostro estaba el dolor de tener que vivir ese momento, y de tener que escuchar aquello que él no quería escuchar, porque Nicolás Maduro nunca quiso ser presidente. Nicolás Maduro nunca tuvo otra ambición en política que no fuera aquella que el comandante Hugo Chávez le otorgara desde que en el año 94 se juntó con él en las calles de Venezuela, cuando salió el comandante Chávez de prisión. Fue su seguridad, fue su conductor, fue su mejor discípulo. En lo ideológico, Nicolás viene de las luchas en la Liga Socialista y en otros partidos de izquierda anteriores, desde muy niño, y luego fue diputado, fue asambleísta constituyente, fue diputado, fue presidente de la Asamblea Nacional, y luego le correspondió ser ministro de Relaciones Exteriores, descanciller por casi siete años, el presidente Chávez y su último vicepresidente. Fueron momentos en los cuales uno aprendió a valorar aquel gesto del comandante Chávez regresando, a él le correspondía la cirugía el otro día en La Habana, estábamos en La Habana, y él dijo, no, yo tengo que volver a Caracas, yo tengo que hablarle a mi pueblo. Se cumplieron de esos siete años, el 8 de diciembre. Y él se dirigió a su pueblo con un mensaje, yo sé que ustedes lo han escuchado, el 8 de diciembre del año 2012, y dejó muy claro el panorama. Un proyecto, un programa, el plan de la patria, la construcción del socialismo, la organización del pueblo, el poder popular, y allí dejaba un liderazgo también colectivo, pero también individual. individual, le recomendaba, le sugería al pueblo de Venezuela elegir a Nicolás Maduro como presidente si él llegara a faltar o a quedar inhabilitado. Y así se cumplió. Pero con cuántas dificultades. Porque el imperialismo cuando vio que se había ido físicamente Hugo Chávez, lo dio por muerto, y es difícil tal vez explicarlo desde las instancias, pero en Venezuela Hugo Chávez no ha muerto. Y uno puede verlo en la sonrisa de los abuelos o las abuelas, o en la mirada de los niños, o en el sentir de un deportista, o en el cuadro de un pintor, o en el trabajo, en la obra de trabajo de cualquier obrero de Venezuela, ahí está presente Hugo Chávez, que dignificó al venezolano. Como Evo Morales, dignificó a los bolivianos y las bolivianas. Son líderes. Y el comandante Chávez fue un líder irrepetible, insustituible. Y por eso les hablaba del presidente Maduro. Qué difícil el rol que le correspondió al presidente Maduro. Qué difícil ese, Nicolás, ahora te toca a ti como si fuera una carrera y te doy el testigo. No. Estamos hablando de un gigante. Que puso en aprietos al imperialismo norteamericano. Porque cuando... No sé si Barack Obama, porque uno no sabe realmente si los presidentes que están en la Casa Blanca gobiernan. Pero cuando aquel colectivo corporativo que se llama imperialismo, y que no solo está en Estados Unidos, y cuya única expresión no es el gobierno estadounidense. Cuando ellos giraron su vista hacia América Latina, en el año 2008, 2009, y vieron lo que estaba ocurriendo, se escandalizaron. Estaban llegando los gobiernos progresistas. Estaba Hugo Chávez, estaba Evo Morales, estaba Luis Ignacio Lula da Silva, estaba Rafael Correa, estaba Fernando Lugo. El Frente Sandinista había vuelto. Y ahí está. Cuba se había consolidado en su relación regional. El Salvador, ahí, incluso con matices en los demás países. Bueno, Argentina y Uruguay, y con matices en otros países donde no llegó a gobernar la izquierda, un gran fortalecimiento de la clase obrera de la izquierda. Se había creado la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, las 12 repúblicas de la América del Sur. Una institución consolidada, con estructura, con proyectos, con objetivos. Estaba en proceso de creación la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es el proyecto del libertador Simón Bolívar traído al siglo XXI. Es la unión de todos nuestros países, pueblos, desde México hasta Argentina y Chile, pasando, por supuesto, por el Caribe, sin los Estados Unidos y Canadá. La OEA debilitada. Un momento en el cual el imperialismo dijo, bueno, nos hemos dedicado a Irak, a la guerra contra el supuesto terrorismo, nos hemos dedicado a las primaveras árabes, a derrocar gobiernos en el Medio Oriente, y mira lo que está ocurriendo en lo que ellos, además, de manera muy despectiva, llaman nuestro patio trasero. Y comenzó la remetida del imperialismo. Año 2009, golpe de Estado en Honduras. Manuel Zelaya, que no era, además, un hombre que venía de la izquierda. Manuel Zelaya, desde el poder político, se enamoró del proyecto. Se enamoró del ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que este sábado cumple 15 años de haber sido fundada por el comandante Fidel Castro y por el comandante Hugo Chávez, solos en La Habana, solo dos países, y que ha ido floreciendo, creciendo y recibiendo los ataques y los embates del imperialismo. ¿Qué quiso Manuel Zelaya? Preguntarle al pueblo si querían reformar la Constitución. Preguntarle al pueblo si él podía seguir siendo presidente. Es decir, candidato, para poder de nuevo pasar por la evaluación popular y ser presidente. No llegó ni siquiera al día del referendo para la Constituyente. Fue derrocado por los militares, por la CIA. Fue llevado a una base militar en Honduras, en pijamas, y trasladado fuera de su país. Y luego vino el golpe contra el presidente Fernando Lugo, en Paraguay. Golpe ya con características parlamentarias. Al de Honduras también le dieron un acomodo parlamentario, de una supuesta renuncia que nunca existió del presidente Zelaya. Luego vino el golpe contra Dilma Rousseff, en Brasil. La cárcel de Lula. Neutralizar. Comenzó el imperialismo a reaccionar, pero no sólo de esa manera, sino también financiando a los candidatos de la derecha. Recursos, dinero. Y fue cambiando la correlación de fuerzas en el poder político, institucional. en nuestros países. Pero es que, fíjense cómo estamos en pleno proceso. ¿Qué pasó en Bolivia? Lo acaba de decir Mari Carmen. Golpe de Estado vulgar. Golpe de Estado tradicional. No fue el parlamentario ni... ...donde intervino la fuerza militar y fue a reprimir y se instaló un gobierno golpista. Ilegítimo, desde todo punto de vista. Que reprime, que persigue... ...cacería de brujas. Es doloroso lo que ha ocurrido, pero... Si ellos creen que con eso van a detener a los pueblos de América Latina... ...o van a detener al pueblo boliviano, están muy equivocados. Que se abra la oportunidad, como se va a abrir, de elecciones en Bolivia. Y si las condiciones permiten que el pueblo se exprese... ...que la gente salga a votar. Si es que los golpistas dan las condiciones... ...tengan ustedes la certeza de que el pueblo boliviano... ...vuelve al poder político en Bolivia en los próximos meses. Y en este contexto de golpes de Estado, ¿qué no han hecho contra Venezuela? Uno busca los manuales. Lo que le hicieron a Allende. Lo que le han hecho a los demás países. Bienvenido a nuestro ministro de ecosocialismo, lo que había visto. El compañero Barbera, que está presente. De la COP, se vino para acá. ¿Qué no han hecho contra el presidente Nicolás Maduro? Miren, ha sido... A veces hay compañeros de la izquierda confundidos. Y que yo he pasado por experiencias donde saludo a unos compañeros... ...y al final me abrazan y me dicen, pero es que tú eres normal. Pero es que tú no eres narcotraficante. Y tú no cenas niños en la noche. Porque es que me han convencido a mí, en los medios de comunicación... ...que Nicolás Maduro es un dictador. Que en Venezuela no hay libertades públicas. Que los beneficios sociales solo le llegan a un grupito de chavistas. Que todo gira en torno al narcotráfico. Miren, a veces están descarados. Que el presidente de Colombia acusa al presidente de Venezuela de narcotraficante. ¿Qué locura, no? La clase política de la oligarquía colombiana que fundamentalmente está sustentada por el narcotráfico. ¿Y dónde se siembra, se cultiva la droga? En Colombia. Hasta Trump se quejó. En estos días dijo, Duque, no sirve porque están creciendo los cultivos. ¿Y cómo se distribuye la droga de Colombia? No, entonces dicen, no, por Venezuela. El cartel de los soles. Dios dado cabello. Los generales. Pero, por favor. La droga de Colombia se distribuye por métodos conocidos por todos. Entre ellos, las entregas controladas de la DEA. ¿O cómo? ¿Por qué Estados Unidos no es el país con mayor tecnología en el mundo? Creo yo, ¿no? Bueno, está compitiendo ahora con China. ¿Y cómo entra la droga? ¿Cómo permiten que por sus puertos, sus aeropuertos, por las carreteras... ...entre toneladas y toneladas y toneladas de drogas... ...para el país más consumidor de drogas en el mundo? ¿Dónde están las bases militares en Colombia? Si no están en los sectores donde se siembra, se cultiva... ...se procesa y se distribuye la droga... ...desde donde se distribuye la droga. Allí, en Colombia, no están en Venezuela. Pero qué fácil. Es invertir el mundo, como decía Eduardo Galeano, el uruguayo. El mundo al revés. La escuela del mundo al revés. Bueno, muchos han caído en la trampa de los medios de comunicación. Que están preparando, han preparado... ...y la opinión pública norteamericana la están preparando... ...para cometer atrocidades contra Venezuela. Hay una serie gringa de estas de... ...yo no la he visto, pero he leído. Se llama Jack Ryan, no sé si la han visto. Una cosa famosa que se ve por Amazon. Creo que es la segunda temporada. ¿Y dónde es la segunda temporada? ¿Cuál es la escena de la segunda temporada? Venezuela. País, dictadura, narcotráfico... ...y Jack Ryan, el famoso gringo, que es como un Rambo del siglo XXI... ...pues resulta que termina... ...bueno, no ha terminado la serie... ...pero entiendo que su objetivo en la serie es derrocar al dictador... ...e imponer un gobierno bonito y bueno... ...de la oligarquía de ese país, de Venezuela. Y en los medios de comunicación y en los noticieros... ...bueno, la prensa española, con todo respeto, aquí hay periodistas... ...y que yo sé que no comparten esa opinión... ...pero es ya morbo contra Venezuela. El ABC se lleva los premios. Me gustaría darle personalmente un premio. Una cosa morbosa contra el país. Todos los días del mundo. Además, yo creo que si no hablan de Maduro, no hablan de Venezuela... ...no venden, o no tienen visitas en las páginas de los periódicos web... ...pareciera ser un negocio. Como es un negocio en Estados Unidos. Cada vez que ustedes ven un tuit... ...de un subsecretario de Estado... ...o de un secretario de Estado... ...o de un congresista contra Venezuela... ...le pagan por cada tuit. Es un negocio. En Estados Unidos ustedes saben que la corrupción está legalizada. Hay una cosa que llaman los lobbies. Y está totalmente legalizado. Si usted, como burócrata, le consigue una reunión... ...con un subsecretario, un secretario, a una empresa... ...le pagan a usted. Y usted, de descuento de sus impuestos... ...y es legal. Si usted, como empresa, quiere que se apruebe una ley... ...y que esa ley no contemple restricciones ambientales... ...hacia su empresa... ...usted habla con los congresistas... ...les paga, los convence... ...y es absolutamente legal. La legalización de la corrupción igual pasa. En el caso venezolano... ...la corrupción estadounidense está presente en todos momentos. Este año ha sido particularmente difícil. Yo he de decir que en ningún momento... ...yo quiero que los compañeros de España... ...de los pueblos de España tengan muy claro... ...eso en ningún momento. Pero ni por el pensamiento más lejano... ...del alto mando político y militar... ...de la revolución bolivariana... ...estuvo presente un escenario de derrota... ...de renuncia... ...de salir del poder... ...de ser derrocados... ...de golpe de Estado en ningún momento. Eso solo estaba en las mentes de los gringos... ...y de los gobiernos pro-gringos... ...que gobiernan en América Latina... ...y de los medios de comunicación... ...en América Latina y en España... ...y en otras partes del mundo. Creo que es bueno porque ya decían... ...el mismo ministro... ...Josep Borrell... ...ahora está al frente de una responsabilidad... ...muy importante en la política exterior de Europa... ...nos reunimos varias veces... ...de verdad hay diálogo con el gobierno español... ...hay diálogo con el secretario de Estado ahora... ...ayer incluso conversé con la ministra... ...durante esa reunión... ...llamó a la ministra y conversé con ella... ...la ministra de Defensa Exteriores e Interina. Siempre ha habido... ...el presidente Maduro ha procurado... ...el diálogo... ...pero el propio ministro Borrell públicamente... ...no estoy haciendo yo una infidencia... ...de una reunión privada con él... ...pues dijo que los americanos... ...les habían convencido a principios de año... ...de que era cuestión de días... ...que era cuestión de semanas... ...y que Maduro estaba caído... ...y por eso de alguna manera... ...España y otros países... ...incurrieron en... ...la situación que vimos a principios de año... ...y que no vale la pena... ...ya ni recordar... ...un gobierno paralelo... ...reconocido por algunos países... ...el imperialismo actuó... ...este año con muchísima fuerza... ...en el... ...digamos ya era como la síntesis... ...de todas sus acciones contra Venezuela... ...venimos en el año 2014... ...guarimba... ...terrorismo... ...muerte... ...en el año 2015... ...la guerra económica... ...caen los precios petroleros... ...la asamblea nacional de Venezuela... ...es elegida, perdimos... ...pero se eligió una asamblea nacional... ...que dijo no vengo a legislar... ...no vengo a controlar... ...lo que vengo es a derrocar... ...al presidente Maduro... ...y le doy seis meses... ...para que se vaya del poder... ...y luego vino... ...2017... ...violencia política en las calles... ...una violencia política que sólo... ...se detuvo, no fue... ...con la represión... ...como dicen los medios de comunicación... ...represión hubo en Chile en estos días... ...represión hubo en Bolivia, en el Alto... ...y en Cochabamba... ...en Venezuela hubo una contención... ...a unas protestas insurreccionales... ...golpistas... ...no eran unas protestas pidiendo educación pública... ...ni pidiendo derechos y garantías sociales... ...ni jubilaciones dignas... ...no como las de Chile... ...no, eran protestas para derrocar... ...al gobierno... ...que por voluntad popular... ...estaba allí... ...por votos del pueblo venezolano... ...y cómo se resolvió 2017... ...convocando al pueblo... ...a elecciones... ...la Asamblea Nacional Constituyente... ...y de manera milagrosa casi... ...Jesús... ...presidente Maduro... ...cuando convocó a la Constituyente... ...nos decía... ...en cuanto se instale la Asamblea Constituyente... ...cesan las protestas de la derecha... ...va a ser una herramienta política milagrosa... ...las elecciones fueron el 30 de julio... ...del año 2017... ...de la Asamblea Constituyente... ...salieron a votar 8 millones de personas... ...muchas encuestadoras decían... ...que no iban a votar más de 4... ...sólo van a votar los chavistas... ...que además prácticamente no existen... ...etcétera, etcétera... ...en medio de la violencia... ...en medio de barricadas... ...en medio de francotiradores... ...salió el pueblo a votar... ...y el 31 de julio se convocaron... ...en Altamira, en Caracas... ...y fue una sola señora... ...que se llama María Corina Machado... ...con un cartelito... ...más nunca pudieron convocarse... ...para la violencia política... ...el pueblo con el voto... ...neutralizó... ...a la violencia política... ...que vivimos en aquellos años... ...y desde entonces vivimos paz política... ...en Venezuela... ...ha habido elecciones de gobernadores... ...de alcaldes... ...elecciones presidenciales... ...les estoy haciendo un recuento... ...de todo lo que pasó antes de este año... ...en el año 2017-18... ...fuimos a un diálogo... ...en República Dominicana... ...lo facilitó... ...el expresidente español... ...Rodríguez Zapatero... ...estamos muy agradecidos... ...por el rol que ha cumplido... ...por el entendimiento que ha tenido... ...de Venezuela... ...del chavismo... ...y de la oposición venezolana... ...un hombre que es amigo... ...de todos y que sólo quiere ayudar... ...y en ese... ...ese... ...el 7 de febrero... ...si no me equivoco... ...del año 2018... ...íbamos a firmar... ...aquel compromiso... ...para la convivencia... ...convocando las elecciones presidenciales... ...con fecha... ...algunas reformas... ...de legislativas... ...que se habían acordado... ...etcétera... ...y cuando... ...nuestra delegación llegó al hotel... ...en República Dominicana... ...con el presidente de República Dominicana... ...Danilo Medina... ...allí esperando... ...el expresidente Zapatero... ...cancilleros de varios países... ...algunos del grupo de Lima... ...por cierto... ...allí presenciando... ...para presenciar... ...aquel momento llegó la delegación... ...eh... ...de la oposición... ...golpista venezolana... ...y dijo... ...no vamos a firmar... ...no tenemos nada que firmar... ...y se aplicó... ...se comenzó a activar... ...este plan que hemos vivido... ...desde febrero del año pasado... ...o sea... ...el... ...la operación Guaidó... ...que no tenía nombre... ...en aquel momento... ...se comenzó a activar... ...en febrero... ...cuando no firmaron... ...no se registraron... ...para las elecciones... ...desconocieron... ...las... ...el resultado... ...de las elecciones presidenciales... ...y esperaron... ...la juramentación... ...de presidente Maduro... ...como presidente... ...para... ...y tratar de imponer... ...un gobierno paralelo... ...sin ningún fundamento constitucional... ...ni legal... ...y aplicar... ...simplemente... ...distintas tácticas... ...de golpe de Estado... ...y presionar... ...lo que ellos pensaban... ...que era posible... ...tanto políticamente... ...al chavismo... ...hasta que... ...hubiese... ...por la vía de la violencia... ...o por la vía de la renuncia... ...un desplazamiento... ...del poder en Venezuela... ...cuando nos reunimos... ...con el señor Elliot Abrams... ...Abram... ...no sé si lo han visto... ...un señor... ...que el presidente Trump nombró... ...para los asuntos de la transición en Venezuela... ...dicen ellos... ...será la transición al socialismo... ...que es la única transición que hay en Venezuela... ...lo vimos... ...a convocar un consejo de seguridad... ...en la ONU... ...un tema de Venezuela... ...terrible tal... ...y fuimos... ...defendimos al país... ...y luego nos reunimos con el señor Abrams... ...y cuando nos sentamos... ...y fue una incidencia... ...que ya a estas alturas podemos hacer... ...ese señor... ...quería que negociáramos... ...los términos de la rendición... ...¿sí es? ...pero me decía... ...¿a qué isla se va a ir a vivir Maduro? ...yo decía... ...el presidente... ...pues puede vivir en Margarita... ...o en Los Roques... ...¿no? ...pero... ...¿por qué? ...no... ...eh... ...porque... ...ah... ...y... ...cuándo... ...ustedes cuánto... ...con cuántos militares cuentan... ...porque va a haber un golpe de Estado... ...pero yo decía... ...pero ¿qué está hablando señor? ...ya ríndanse... ...decía... ...es momento de que... ...Venezuela sea un país democrático... ...es momento de que se reconozca a Juan Guaidó... ...como presidente... ...y... ...en lo particular a mí me dijo... ...él y me lo había dicho ya el encargado de negocios... ...en Caracas... ...cuando teníamos relaciones diplomáticas... ...tú... ...te invito a que vengas al lado correcto de la historia... ...es un cliché que ellos utilizan... ...el lado correcto de la historia... ...con tu familia... ...la protegemos... ...le damos visa... ...le damos empleo... ...vivirán felices en Miami... ...y decía... ...pero ¿este señor de qué habla? ...eso yo le dije... ...mire señor Ebron... ...si usted está equivocado... ...Venezuela... ...hay un gobierno constitucional... ...hay unas instituciones... ...firmes... ...engranadas en torno a un proyecto constitucional... ...hay cinco poderes públicos... ...hay una fuerza armada nacional bolivariana... ...que respeta la constitución... ...que respeta... ...a su comandante en jefe... ...que es el presidente Maduro... ...y no hay escenario ninguno... ...por la vía de la fuerza que nos saque al poder... ...el día que la revolución bolivariana... ...salga del poder político... ...será... ...si es que ocurriera... ...en alguna oportunidad... ...por el voto... ...del pueblo venezolano... ...no hay otra vía... ...me decía... ...no están equivocados... ...hagan como los andinistas... ...que se retiraron y volvieron a los 20 años... ...y... ...yo le dije... ...mire... ...usted cree que esto es una carrera de 100 metros planos... ...que fue lo que... ...lo que se creyeron... ...algunos gobiernos europeos... ...que estaba ya listo... ...ya... ...le dije... ...no... ...esto en todo caso es un maratón... ...y déjeme decirle... ...que nosotros somos expertos en maratón... ...y déjeme decirle que el presidente Nicolás Maduro... ...se le va a escapar del pelotón... ...así como las carreras de ciclismo... ...se va a escapar y va a llegar... ...pero muy bien a finales de año... ...y seguirá siendo presidente de Venezuela... ...él se reía de nosotros... ...se reía de nosotros... ...bueno... ...la realidad habla... ...pero ha sido una circunstancia difícil... ...la CIA actúa en Venezuela... ...como actuó para el golpe en Bolivia... ...la CIA se reunió con los agregados militares venezolanos... ...hay algunos casos emblemáticos... ...y les decía... ...eh... ...nuestros... ...coroneles o generales... ...que en las embajadas en el mundo... ...tienen funciones... ...y les decía... ...mire te ofrecemos lo mismo... ...visa para que vivas en Estados Unidos... ...propiedades... ...para que tú... ...yo sé que tu hija... ...como ellos lo investigan todo a uno... ...sé que tu hija quiere estudiar robótica... ...de no sé qué tipo... ...y eso se puede estudiar en la universidad... ...en el MIT... ...no sé qué... ...y le damos la oportunidad... ...y hubo un caso... ...de nuestro agregado en Brasil... ...que él... ...se indignó... ...alzó la voz... ...le estaba mandando al señor de la CIA... ...que se presentó como agente de la CIA... ...lo estaba mandando al... ...zipote... ...y... ...el agente de la CIA le dijo... ...pero no se ponga... ...no se enoje... ...no se ponga así... ...entiéndame, yo estoy haciendo mi trabajo... ...respétenme que yo estoy haciendo mi trabajo... ...no... ...así actuaron... ...y ahí está la realidad... ...el presidente Maduro... ...y su gobierno... ...y la revolución bolivariana... ...se dedicaron este año a gobernar... ...y a defender las instituciones democráticas... ...venezolanas... ...y qué es lo que va a ocurrir... ...el 23 de enero del año que viene... ...cuando se cumple un año... ...que aquel señor como un loco... ...se autojuramentó... ...en una plaza pública... ...que va a estar el presidente Nicolás Maduro... ...en el poder... ...en el poder efectivo... ...y el año que viene... ...y elecciones parlamentarias... ...para la Asamblea Nacional en Venezuela... ...sí o sí... ...en medio de condiciones... ...difíciles... ...el bloqueo... ...el bloqueo... ...esas cosas que ellos llaman... ...bueno, el derecho internacional... ...lo califica medidas coercitivas unilaterales... ...pero los... ...países con arrogancia... ...del norte... ...lo llaman sanciones... ...como si ellos pudieran sancionar a alguien... ...castigar a alguien... ...ellos sí castigan a sus pueblos... ...y a los pueblos del mundo... ...con su existencia y con sus acciones... ...pero aparte entonces tienen estas sanciones... ...entonces sancionan a individuos... ...ministros... ...militares... ...casos insólitos... ...hay una sanción de la Unión Europea... ...que a mí me llamó mucho la atención... ...al señor Diosdado Cabello... ...del vicepresidente de nuestro partido... ...partido Socialista Unido de Venezuela... ...dice sancionamos a Diosdado Cabello Rondón... ...porque tiene un programa de televisión... ...que se llama Con el Mazo Dando... ...donde insulta a la oposición... ...esa es la razón... ...hay otro... ...sancionamos a la señora Tibisay Lucena... ...por haber organizado unas elecciones... ...de una Asamblea Nacional Constituyente... ...el único país que lo sancionan por hacer elecciones... ...sancionamos al señor Darío Viva... ...Adán Chávez... ...por haber sido elegidos por su pueblo... ...para la Asamblea Nacional Constituyente... ...es la locura... ...se volvieron locos todos... ...y nosotros ahí... ...resistiendo... ...y yo debo hacerle un homenaje a mi pueblo... ...al pueblo venezolano... ...por su capacidad de resistencia... ...miren... ...este año en marzo cuando los apagones... ...porque además nos atacaron el sistema eléctrico... ...a sabiendas de que el sistema eléctrico... ...tenía debilidades... ...por las benditas medidas coercitivas... ...bloqueos, sanciones o como lo quieran llamar... ...porque las empresas dueñas de la tecnología... ...del sistema eléctrico venezolano... ...General Electric estadounidense... ...y Siemens de Alemania... ...no le suministran el mantenimiento... ...ni las partes ni las piezas... ...por las benditas sanciones... ...que le tienen miedo a que luego no puedan trabajar en Estados Unidos... ...etcétera, etcétera... ...pero cuando vimos a Caracas... ...una ciudad compleja, difícil... ...24 horas sin electricidad... ...48 horas sin electricidad... ...72 horas sin electricidad... ...cuatro días, cinco días... ...cuatro días en la mayoría de los casos... ...y nos dijo... ...bueno, el pueblo venezolano puede reaccionar... ...aquí... ...ellos están buscando un alzamiento... ...ya había dicho el señor Marco Rubio... ...un congresista cubano mayamero... ...dedicado y que le pagan... ...con esta corrupción de los lobbies... ...por atacar a Cuba... ...por atacar a Venezuela... ...por atacar a Nicaragua... ...el señor Marco Rubio se llama... ...él... ...había dicho... ...se van a quedar sin... ...trigo, recuerdo... ...se van a quedar sin insumos... ...se van a quedar sin combustibles... ...se van a quedar sin electricidad... ...unos pocos días antes... ...apostaron a todo... ...el señor Abrams en nuestra segunda reunión... ...nos dijo... ...me dijo, me reconoció... ...tenía verdad... ...ministro... ...o no me decía ministro... ...porque no nos reconoce como gobierno... ...tenía usted verdad... ...la razón... ...no era una carrera de 100 metros planos... ...por lo que ahora nos corresponde a nosotros... ...tomar todas las medidas... ...para que ustedes se desgasten... ...hasta que se vayan del poder... ...vienen sanciones... ...de todo tipo... ...y ahí están... ...antes de ayer... ...sancionaron... ...a los compañeros... ...del SAIME... ...que es la institución... ...que da la identificación... ...los pasaportes... ...las cédulas de identidad... ...y por qué... ...porque cobran... ...y el dinero se lo embolsillan ellos... ...y no... ...y es corrupción... ...qué cosa... ...ya no hayan que inventar... ...en esta obsesión crónica... ...y en esta frustración... ...porque hay que decirlo... ...si el imperialismo está... ...profundamente frustrado... ...con Venezuela... ...no pudieron... ...ni podrán... ...y eso los frustra... ...profundamente... ...y los hace peligrosos... ...están... ...ahora activando... ...un tratado... ...de asistencia... ...recíproca militar... ...del año... ...1947... ...de... ...la guerra fría... ...que jamás... ...fue... ...aplicado... ...argentina trató de invocarlo... ...en el año 82... ...es un tratado... ...que en... ...su esencia es... ...que los países de lo que... ...los Estados Unidos llaman el hemisferio... ...no sé por qué lo llaman hemisferio... ...ni de dónde sacan... ...que es un hemisferio... ...no... ...desde Alaska... ...hasta... ...la Patagonia... ...es para ellos un hemisferio... ...no sé si es el meridiano... ...de Greenwich... ...no sé... ...pero entonces... ...España y Portugal estarían en el hemisferio... ...americanos según ellos... ...pero bueno... ...en todo caso... ...los países del hemisferio... ...serán... ...se... ...se... ...asistirán mutuamente... ...en términos militares... ...cuando sean atacados por una potencia extracontinental... ...la Unión Soviética se refería fundamentalmente... ...aquel mundo multipolar que se enfrentaba... ...bueno... ...ese... ...tratado lo han... ...yo diría ni siquiera desempolvado... ...lo han resucitado... ...revivido... ...y ahora andan unos gobiernos... ...ya tres veces... ...para aplicárselo a Venezuela... ...a razón de que... ...cuál es... ...nosotros mismos somos una potencia... ...extracontinental... ...no entendemos nada... ...no porque Venezuela está vinculada con el terrorismo... ...porque en Venezuela está la FARC... ...el ELN... ...el ISIS... ...Hezbollah... ...¿y dónde... ...señor... ...¿tene usted alguna prueba de ello? ...lo sabemos... ...los Estados Unidos las tienen... ...esas son las cosas que dicen... ...en estos días salió un subsecretario de Estado... ...diciendo que el canciller de Venezuela... ...se reunió con... ...el jefe del partido Hezbollah... ...en el Líbano... ...en secreta... ...en la embajada de Venezuela... ...en... ...a tal hora... ...de manera confidencial... ...y acordaron enviar células terroristas... ...a Venezuela... ...yo fui al Líbano... ...me reuní con el presidente... ...el primer ministro no me pudo recibir... ...me reuní con el canciller... ...me reuní con una serie de partidos aliados... ...así como una reunión como esta... ...que simpatizaban de Siria... ...de Libia... ...de Palestina... ...con la revolución bolivariana... ...que a mí sí me extrañaba... ...que todo el tiempo los periodistas me decían... ...¿usted se va a reunir con Nasrallah? ...yo decía... ...no, no está en la agenda... ...no, creo que no... ...pero... ...y me volvían a preguntar... ...¿pero cuándo es su reunión con el señor Nasrallah? ...no, no, creo que no me voy a reunir... ...ustedes tienen una información que yo no tengo... ...no, sí... ...y bueno, fíjense... ...estaban preparando ya... ...y ojo... ...el Hezbollah es un partido político en el Líbano... ...partido que hace gobierno... ...en el Parlamento... ...y si hubiesen solicitado alguna reunión... ...nosotros amablemente y cordialmente... ...lo hubiésemos atendido... ...pero no fue el caso... ...ellos diseñan... ...una vez una señora asesora... ...del presidente de Siria... ...en conversaciones que ellos han tenido... ...y los Estados Unidos han estado también... ...involucrados no solo en la guerra... ...sino en algunos contactos con ellos... ...nos decía que se reunió, por cierto... ...con el señor Abrams... ...y el señor Abrams empezó en una reunión... ...a decir cosas falsas... ...mentiras sobre Siria... ...es la oposición de esta señora... ...que hacían esto, que mataban... ...que los gases químicos, que lo otro... ...y la señora le dijo un momento... ...señor Abrams, todo eso es mentira... ...eso no es verdad... ...y Abrams le dijo... ...no se preocupe por la verdad... ...la verdad la fabricamos nosotros... ...y es un poco lo que ha ocurrido... ...con Venezuela... ...pero fíjense... ...llegamos a fin de año... ...ahí... ...como le decía... ...yo le hago un homenaje al pueblo venezolano... ...porque está en resistencia... ...porque... ...ha sufrido todos los embates... ...hay... ...fenómenos nuevos... ...en la economía... ...hay algunos compañeros... ...compatriotas que se han ido... ...del país... ...gracias a este bloqueo... ...y de alguna manera envían remesas... ...que ayudan a la economía venezolana también... ...y queremos... ...atenderlos... ...y queremos ayudarlos... ...para donde... ...que donde estén... ...estén bien... ...o se regresen a Venezuela... ...hay regreso... ...hay retorno a Venezuela... ...que eso lo esconden los medios de comunicación... ...lo esconde ACNUR... ...lo esconde la OIM... ...lo esconden... ...pero hay regreso... ...no sólo... ...del que estamos facilitando... ...desde el Estado... ...desde el gobierno... ...con un plan... ...con aviones... ...se llama Vuelta a la Patria... ...tenemos... ...en Lima tenemos una lista... ...de seis mil venezolanos... ...que quieren regresarse... ...y que no pueden regresarse... ...por otra vía... ...por qué... ...los esclavizaron... ...parece mentira... ...los atrajeron... ...pero luego los esclavizaron... ...y no tienen ni para comprarse... ...un boleto de autobús... ...para regresar a Venezuela... ...en Ecuador tenemos unos tantos miles... ...también... ...en Chile... ...de Chile se ha generado... ...un retorno también... ...en Ecuador van ya tres meses... ...con una migración... ...venezolana negativa... ...es decir, son... ...más los venezolanos que salen... ...hacia Colombia... ...que los que entran desde Colombia... ...que eso... ...no lo van a decir... ...los medios de comunicación... ...si hay dificultades... ...por supuesto que... ...y nuestro reto es la economía... ...es controlar la inflación... ...es poder restaurar... ...la estabilidad económica... ...la recuperación... ...una prosperidad... ...y en eso estamos trabajando... ...y miren que es difícil hacerlo... ...con un bloqueo como el que tenemos... ...si nosotros sentáramos... ...en el Ministerio de Finanzas de Venezuela... ...Joseph Stiglitz... ...y al Premio Nobel de Economía... ...de este año... ...que no sé quién será... ...y le decimos... ...tome las medidas... ...podrán tomar algunas medidas... ...que el resultado no va a ser el esperado... ...porque nuestra economía está perturbada... ...nuestra moneda está perturbada... ...nuestro sistema de precios... ...está perturbado... ...las fuerzas productivas venezolanas... ...saben... ...le cierran las cuentas... ...a los empresarios privados venezolanos... ...por el mundo... ...entonces no pueden importar materia prima... ...no pueden importar para producir... ...los persiguen... ...esto es una... ...no es sólo un bloqueo... ...es una persecución... ...obsesiva... ...contra los recursos de los venezolanos... ...hay más de 6 mil millones de dólares... ...bloqueados... ...y no ha subido la cifra... ...porque no vamos a mandar... ...dinero a la banca que lo va a bloquear... ...el presidente Maduro ha diseñado métodos... ...con aliados como China... ...con aliados como Rusia... ...India... ...y otros países en el mundo... ...y de la región también... ...y hemos logrado bueno... ...generar... ...hoy en día en Venezuela por... ...y quizás le sorprenda a algunos... ...no hay desabastecimiento de comida... ...sí tenemos un problema con los precios... ...y es una política... ...la de... ...económica de precios... ...que tenemos que... ...dentro de la complejidad del bloqueo... ...tratar de controlar... ...el presidente Nicolás Maduro creó una moneda... ...sustentada en el petróleo... ...una moneda virtual... ...el petro... ...y todavía yo no entendía lo que era el petro... ...y ya estaba sancionada por Donald Trump... ...en cuanto él se enteró... ...firmó ahí en la oficina Oval un papel... ...con una sanción de algo... ...y él ni entendía que era... ...este año el 5 de agosto... ...nos impusieron nuevas medidas... ...coercitivas... ...para el bloqueo... ...ya no sólo es contra las empresas venezolanas... ...contra los productores venezolanos... ...sino contra los terceros... ...es decir, aquellos que quieran vender... ...veíamos imágenes en directo del canciller venezolano... ...Jorge Arreaza... ...en Madrid, España... ...en un encuentro... ...con movimientos sociales... ...quienes se solidarizaron... ...con la República Bolivariana de Venezuela... ...a destacado... ...en este encuentro... ...el canciller, por supuesto... ...todo lo que tiene que ver... ...a los logros de la revolución bolivariana... ...el impulso a las misiones sociales... ...a pesar de la guerra económica... ...y del bloqueo internacional... ...entre otros temas... ...también ha abordado el canciller... ...la situación y los acontecimientos... ...en países de Sudamérica... ...además... ...también obtuvo un encuentro con... ...un encuentro bilateral... ...con diferentes movimientos... ...pero ha abordado sobre todo... ...el tema del diálogo político... ...esto en el marco de la cumbre... ...del cambio climático COP 2019... ...es importante destacar... ...que estas imágenes son en vivo... ...y en directo desde Madrid, España... ...donde se realiza... ...este cambio climático... ...este foro del cambio climático... ...inmediatamente vamos a seguir escuchando... ...esta intervención del canciller venezolano... ...desde Madrid. Nada, o sea, no tuvo control nunca... ...ni siquiera sobre un... ...una patrulla policía... ...una ambulancia... ...o un sello... ...de un pasaporte... ...nada, nada... ...no tuvo control nunca sobre nada... ...pero sí tuvo acceso a los recursos del país... ...en los activos... ...que tenemos en el exterior... ...Citgo... ...una gran empresa de Venezuela... ...100% propiedad de Venezuela... ...del Estado venezolano... ...que tiene miles de estaciones de servicios... ...refinerías en los Estados Unidos... ...bueno... ...los gringos... ...prácticamente la expropiaron... ...y se la dieron al señor Guaidó... ...y se han... ...tomado miles... ...cientos de millones de dólares... ...el año pasado... ...que no fue el mejor año de Citgo... ...que estaba bajo control... ...legal del Estado venezolano... ...a esta altura... ...Citgo había dado una ganancia... ...un... ...beneficio... ...de más de 600 millones de dólares... ...en... ...el primer semestre... ...este año... ...bajo... ...las autoridades... ...espurias... ...que nombró Guaidó allí... ...no llega a los 300 millones de dólares... ...ni siquiera saben... ...gerenciar una empresa exitosa... ...los acusan de corrupción... ...y ni siquiera llegaron... ...a... ...controlar... ...los recursos... ...en el país... ...imagínense ustedes... ...si llegan a gobernar el país... ...se están acusando unos con otros... ...de corrupción... ...él tiene una especie de rebelión... ...ahora en la Asamblea Nacional... ...ponen en duda... ...su elección como presidente... ...de la Asamblea Nacional... ...la oposición en su laberinto... ...nosotros trabajando... ...nosotros con el pueblo... ...nosotros con las comunas... ...nosotros con la protección social... ...nosotros enfrentando el imperialismo... ...y nosotros venciendo... ...eso es lo que estamos haciendo... ...pero sólo... ...y con esto quiero concluir... ...quizá el método fue... ...en vez de deductivo... ...inductivo... ...pero... ...para entender... ...de dónde viene esto... ...y... ...entender que somos un continente en disputa... ...no un hemisferio... ...sino unos pueblos... ...un continente en disputa... ...desde hace 200 años... ...y... ...que Estados Unidos... ...con su doctrina Monroe... ...con su destino manifiesto... ...con sus distintas políticas... ...pretende anexionarse... ...al principio fue territorialmente... ...territorios mexicanos... ...los territorios de los pueblos originarios... ...recuerden que Estados Unidos eran 13 colonias... ...al este... ...de los Estados Unidos... ...una franja... ...y luego terminaron siendo... ...el país que va del Atlántico al Pacífico... ...le quitaron la mitad del territorio a México... ...pero luego cuando ya no necesitaban más territorio... ...comenzaron a captar a los gobiernos... ...y a ponerlos bajo sus órdenes... ...dictaduras militares... ...muchas de ellas... ...y si no también las fuerzas armadas... ...los ejércitos... ...de los países... ...se formaban en Estados Unidos... ...en la escuela de las Américas... ...para tener el control... ...sobre ellos... ...distintas fórmulas de anexar... ...a las sociedades y a los pueblos de nuestra América... ...en el 2001... ...en Quebec... ...hubo una cumbre de las Américas... ...presidentes y primeros ministros... ...jefes de gobierno... ...de todos los... ...pueblos de nuestra América... ...menos Cuba... ...a Cuba no la invitaban... ...en aquel momento... ...aquellas cumbres... ...y ahí se planteó el área... ...de libre comercio de las Américas... ...el ALCA... ...que era... ...un mecanismo de anexión comercial... ...de todos... ...saben cuál fue la única mano... ...que se levantó a decir... ...no estoy de acuerdo con eso... ...la de Hugo Chávez... ...no había más nadie allí... ...después... ...en esa década llegó Evo... ...llegó Lula... ...llegó Néstor... ...llegó Daniel... ...llegó Rafael... ...llegó Fernando... ...llegó Cristina... ...llegó Tabaré... ...llegó Pepe... ...después fueron cambiando las cosas... ...y por eso vino la reacción... ...de la que hablábamos... ...del imperialismo... ...y uno puede pensar... ...incluso... ...Estados Unidos... ...obtuvo su independencia... ...tras batallar contra un imperio... ...el imperio inglés... ...batallas... ...rueles... ...incluso después de ser independiente... ...hubo algunos... ...unas segundas... ...llamas... ...segundas guerras de independencia... ...eso fue en 1776... ...su creación... ...y uno pudiese decir... ...que lógicamente... ...y además era inspiración... ...para... ...el sur... ...éramos entonces... ...el territorio... ...bajo el imperio español... ...y... ...en nuestro proceso... ...de emancipación... ...de independencia... ...nos inspirábamos en Estados Unidos... ...hace 200 años... ...y Bolívar mandó... ...varias misiones... ...a Washington... ...para buscar... ...apoyo... ...financiamiento... ...armas... ...municiones... ...habituallamiento... ...como dicen... ...en términos castrenses... ...y regresaban con las manos vacías... ...de hecho el hermano del presidente... ...del libertador Simón Bolívar... ...falleció en el regreso... ...con las manos vacías... ...de uno de esos viajes... ...a solicitar apoyo... ...más dio la Inglaterra... ...de aquel entonces... ...por intereses geopolíticos... ...a la independencia de Venezuela... ...que el propio Estados Unidos... ...y uno se pregunta... ...pero por qué... ...y buscando... ...investigando... ...el año pasado... ...se cumplieron 200 años... ...de una disputa... ...entre el libertador Simón Bolívar... ...y el primer agente diplomático... ...de Estados Unidos... ...en Venezuela... ...que se llamaba... ...Juan Bautista Irving... ...y una disputa... ...por... ...por... ...unas embarcaciones... ...que... ...legítimamente... ...el gobierno... ...de Venezuela... ...de entonces... ...hace 200 años... ...eh... ...no se dice... ...tomó... ...porque estaban... ...violando... ...unas leyes venezolanas... ...y como Estados Unidos... ...armó un escándalo... ...a partir de aquello... ...pero... ...luego se han publicado... ...varios libros... ...y hay uno muy interesante... ...que se llama... ...Pueblos libres vencen a imperios poderosos... ...donde está todo el intercambio de cartas... ...entre Bolívar e Irving... ...pero antes... ...hay unos trabajos... ...que tratan de explicar... ...la relación entre Estados Unidos... ...y América Latina... ...y Venezuela... ...y hay una cita de Thomas Jefferson... ...de 1786... ...1786... ...imagínense... ...fueron 14 más 23... ...porque fue en 1823... ...que surgió la doctrina Monroe... ...en que ellos abiertamente dijeron... ...nos tomamos el hemisferio para nosotros... ...pero fíjense lo que dijo... ...y yo la he leído varias veces... ...pero creo que... ...es bueno reiterar y reiterar... ...hasta que nos entre... ...de dónde viene... ...este conflicto y esta disputa... ...Jefferson dijo... ...en 1786... ...tenía 10 años... ...de independencia... ...de Estados Unidos... ...ya como nación libre... ...y nuestros procesos de independencia... ...no habían comenzado... ...comenzaron la mayoría de ellos... ...en 1810... ...dijo... ...cito... ...nuestra confederación... ...Estados Unidos... ...debe ser considerada... ...como el nido... ...desde el cual... ...toda América... ...así la del norte... ...como la del sur... ...habrá de ser poblada... ...toda América... ...la población que nazca... ...en la confederación... ...de Estados Unidos... ...más cuidémonos de creer... ...que interesa a este gran continente... ...expulsar a los españoles... ...fíjense ustedes... ...por el momento... ...aquellos países... ...se encuentran en las mejores manos... ...y sólo temo... ...que estas manos... ...resulten demasiado débiles... ...para mantenerlos sujetos... ...hasta que nuestra población... ...haya crecido lo suficiente... ...como para írselos arrebatando... ...pedazo a pedazo... ...1786... ...y no se equivocó... ...fueron... ...afortunadamente débiles las manos... ...y hubo independencia... ...en el sur... ...sin la ayuda de los Estados Unidos... ...pero ellos siguieron... ...con su proyecto... ...de arrebatar... ...la soberanía... ...de esos pueblos... ...de esa república recién creada... ...e ir tomando... ...territorios... ...gobiernos... ...pueblos... ...soberanías... ...pedazo a pedazo... ...y es plena... ...estamos en pleno proceso... ...aún... ...hay gente que no lo cree... ...dicen... ...ahí está Chávez... ...decien antes... ...o Maduro... ...fíjense que curioso... ...al libertador Simón Bolívar... ...le llamaron dictador... ...tirano... ...el loco del sur... ...lo calificaron... ...a Hugo Chávez... ...lo llamaron dictador... ...tirano... ...lo llamaron el loco venezolano... ...y a Nicolás Maduro... ...lo llaman dictador... ...tirano... ...y le dicen loco también... ...no es coincidencia... ...es la hilación... ...de un proyecto histórico... ...de dos proyectos en disputa... ...y la pugna histórica... ...por esos proyectos... ...y este año... ...bueno hemos logrado... ...desde Venezuela... ...contener la doctrina Monroe... ...contener el imperialismo... ...y mantener nuestra soberanía... ...pero ahí siguen arrebatándole... ...la soberanía a nuestros pueblos... ...caso de Bolivia... ...doloroso... ...pero nosotros tenemos la certeza... ...la certeza... ...de que el pueblo boliviano... ...va a recobrar su soberanía... ...va a recobrar... ...eso tan hermoso que logró... ...el movimiento socialismo... ...la revolución... ...cultural... ...el compañero Evo Morales... ...que vivieran en Santa Paz... ...una sociedad fragmentada... ...históricamente... ...con profundas diferencias... ...sociales... ...étnicas... ...y sin embargo se logró... ...que se respetara la dignidad de los pueblos... ...la dignidad de los indígenas... ...y los indígenas no solo se sintieron iguales... ...sino que se sintieron... ...incluso protagonistas... ...porque era un indígena... ...que gobernaba por y para... ...los pueblos humildes de Bolivia... ...y lograron además algo... ...que es muy importante... ...se dice que el socialismo... ...no ha encontrado la fórmula... ...económica... ...para darle prosperidad a sus pueblos... ...bueno, en Bolivia la encontraron... ...por eso era tan importante... ...Bolivia... ...no pudieron con Venezuela... ...vámonos... ...si no pudimos... ...contra Venezuela... ...que es un país... ...antiimperialista del alba... ...vámonos por... ...Bolivia... ...que es un país antiimperialista del alba... ...y que además... ...le está demostrando a los demás países... ...que es posible... ...satisfacer las necesidades de los pueblos... ...tener una economía... ...estable... ...en un proyecto... ...prosocialista... ...rumbo al socialismo... ...y con algunas características ya... ...de socialismo... ...por eso el golpe... ...contra el presidente... ...Evo Morales... ...y... ...y van a seguir... ...el presidente Maduro... ...en estos días hablaba de varios frentes... ...en la América Latina y Caribeña... ...un frente revolucionario... ...el alba... ...los países del alba... ...un frente progresista... ...donde... ...bueno, ahí están... ...gobiernos como el del presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...o el de Alberto Fernández... ...que acaba de llegar ayer... ...con Cristina Fernández... ...volviendo al poder político... ...en Argentina... ...para recuperar la economía... ...para recuperar la soberanía argentina... ...que se le estaba entregando... ...al Fondo Monetario Internacional... ...otra vez... ...y fueron Néstor y Cristina... ...los que impidieron... ...la entrega de la soberanía... ...cuando... ...Menem y de la Rúa... ...se le estaban entregando... ...al Fondo Monetario... ...y le corresponde de nuevo a Cristina... ...ahora con Alberto... ...y con... ...el gobierno... ...del frente de todos... ...recuperar la soberanía... ...cada... ...cada país tiene su... ...las revoluciones no se exportan... ...miren... ...dicen... ...le dan a veces una... ...por un lado subestiman... ...a la revolución bolivariana... ...le acusan... ...narcotraficantes... ...corruptos... ...brutos... ...ignorantes... ...eh... ...todos... ...nos acusan de todo... ...pero entonces dicen... ...no, detrás de la protesta en Brasil... ...está Maduro... ...y Castro... ...y Díaz-Canel... ...detrás de las protestas en Colombia... ...esos son los venezolanos... ...migrantes... ...que son los que están protestando... ...detrás de... ...Maduro mueve el bigote... ...y se genera la desestabilización... ...en toda... ...América del Sur... ...es el foro de Sao Paulo... ...dicen... ...no es que la educación en Chile... ...es privada... ...y no tienen acceso... ...los chilenos a la educación... ...no es que la salud... ...es inaccesible... ...no es que las pensiones... ...no son dignas... ...no es que no tienen derechos sociales... ...es el foro de Sao Paulo... ...es Maduro... ...qué manera de simplificar las cosas... ...y además entonces... ...son acciones que ya las califican de terroristas... ...y entonces hay que aplicar el TIAR contra Venezuela... ...no van a poder... ...no pudieron y no van a poder... ...yo... ...para terminar... ...en estos días estamos... ...en un... ...en un encuentro... ...el foro de Sao Paulo con las juventudes... ...leímos este poema de... ...de un poeta venezolano de izquierda... ...de Víctor Valera Mora... ...el chino Valera Mora... ...y... ...lo decía de alguna manera... ...porque a nosotros... ...nos buscan vivos o muertos... ...yo estoy en tres listas distintas de sancionados... ...en lo personal... ...y hablo en primera persona... ...para no implicar a los demás... ...además me cerraron mis cuentas en Estados Unidos... ...en las tarjetas de crédito... ...tú cuentas... ...qué tarjetas... ...ah... ...ah... ...pero es verdad que si un empresario estadounidense... ...quiere invertir en Venezuela... ...no se atrevería a reunirse conmigo... ...porque si lo ven en una foto... ...en una cámara de seguridad... ...la CIA o algo... ...lo sancionan a él... ...pero esas sanciones individuales poco importan... ...importan... ...las sanciones contra el pueblo... ...contra su economía... ...contra la capacidad que tengamos para importar medicinas... ...medicamentos... ...y mire... ...un kilo de cualquier producto importado... ...de alimento en Venezuela... ...es... ...mucho más costoso... ...que en cualquier parte de América Latina... ...porque primero te lo venden más caro desde el origen... ...porque hay un riesgo en venderle a Venezuela... ...luego el transporte... ...las compañeras... ...las compañías navieras... ...bueno son pocas las que se prestan... ...las que se arriesgan... ...las que las pueden sancionar... ...el seguro... ...seguro de guerra le cobran... ...a la importación de medicinas y medicamentos... ...y comida en Venezuela... ...los fletes... ...los buques en el Caribe hacen paradas... ...en los puertos... ...y cada parada hay que pagar... ...el país que va a recibir... ...antes hacían dos paradas... ...ahora hacen como seis paradas... ...porque lo revisan... ...lo requisan... ...y para ver si Maduro no te está pagando... ...con el dinero del narcotráfico... ...y si no llevas droga allí para Maduro... ...y qué sé yo qué cosa... ...es... ...contra el pueblo venezolano... ...directamente... ...y el presidente Maduro además... ...como les digo... ...este año pero en ningún momento... ...se pensó bajo ningún escenario... ...en claudicar... ...en rendirse... ...como quería Abraham... ...no... ...en ningún momento... ...al contrario... ...cada arremetida del imperialismo... ...nos da mayor fortaleza... ...nos da mayor seguridad... ...de que estamos en lo correcto... ...de que sí estamos nosotros... ...en el lado correcto... ...de la historia y de los pueblos... ...eso es lo que nos da cada vez que... ...a los compañeros ya... ...cuando sale esta cosa llamada sanción... ...contra un compañero... ...nos llamamos a felicitar... ...no... ...yo llamé a Gustavo Vizcaíno... ...el director del SAIME... ...Gustavo te felicito... ...es una condecoración patriótica... ...la que te han puesto... ...porque se ve que tú... ...le haces daño... ...al imperialismo norteamericano... ...pero si es verdad... ...hay compañeros... ...que están en listas... ...que están... ...con órdenes de captura... ...sin ninguna razón... ...por inventos... ...por creaciones ficticias... ...y... ...es como si nos buscaran... ...vivos o muertos... ...lo que falta... ...y lo han hecho... ...algunos compañeros han puesto... ...en la web... ...de... ...hay una institución... ...de las migraciones... ...en Estados Unidos... ...ICE... ...se llama ICE... ...entonces ahí aparecían... ...unos compañeros... ...que son ministros incluso... ...sus caras... ...se busca... ...y se otorga una recompensa... ...una cosa que es... ...el lejano oeste... ...no... ...bueno... ...yo quise leer este... ...este poema... ...que se llama... ...El Ser y la Conciencia... ...y escribió Valera Mora... ...pregunté a los filósofos... ...¿qué es el ser?... ...y los filósofos respondieron... ...con evasivas... ...pregunté a los padres de la iglesia... ...y los padres de la iglesia... ...respondieron... ...de igual manera... ...pero con un rictus de amargura... ...en la boca... ...después... ...hablando con un hombre... ...buscado vivo o muerto... ...por la policía... ...me dijo... ...soy... ...somos... ...la posibilidad... ...del porvenir... ...nosotros... ...somos la posibilidad... ...del porvenir... ...y con la solidaridad... ...de los pueblos del mundo... ...con la solidaridad... ...de la clase obrera... ...con la solidaridad... ...que se ha expresado... ...seremos... ...en esta humanidad... ...la posibilidad... ...del porvenir... ...muchos y muchas... ...de los pueblos... ...llegaremos... ...al poder político... ...en distintos continentes... Y podremos ponerle fin, como decíamos ayer en la COP, en esa COP que no sirve para nada. Qué bueno que no los dejaron entrar, déjame decir. Yo le agradezco al gobierno de España que haya organizado en tiempo récord porque debió ocurrir en Santiago de Chile. Pero el pueblo chileno no permitió que ocurriera en Santiago de Chile. Y se pudo, al menos es un tema necesario, el del ambiente. Pero es que, ¿cómo podemos estar hablando nosotros de disminuir emisiones de gases invernaderos si no hablamos del cambio del modelo? Del modelo de producción, del modelo de consumo, hasta del modelo de vida. Esa es la clave, hablar de todo lo demás es absurdo. Ponernos metas que vamos a disminuir cero punto tanto, tanto punto tanto. Que si le voy a pagar a Brasil para que no tale árboles, entonces eso me lo llevo yo como un bono para decir que yo reduje emisiones y puedo seguir contaminando. Es una hipocresía, es una cosa hasta insultante para los pueblos del mundo. Porque la próxima generación, la de mis hijos, la de sus nietos, puede no tener ya ni agua ni oxígeno para vivir en este planeta. Entonces estamos los burócratas aquí, llegando a acuerdos y peleando con los poderosos para que el sur no se desarrolle en lo industrial y se mueran de hambre los pueblos del sur para que ellos puedan entonces seguir contaminando. Es casi una grosería estos eventos que se dan. Pero nosotros somos la posibilidad real del porvenir y no lo digo solo por Venezuela, lo digo por los pueblos de Nuestra América, lo digo por el pueblo de España, por los trabajadores de España, de Europa. Ahí está en Francia una revolución, los chalecos amarillos están en Chile y son muchas las señales que hay. Y el imperialismo y el capitalismo llegará a su fin este siglo. Tengan ustedes la certeza de que así será, nos corresponderá a unos resistir, a otros estar en ofensiva, a otros acelerar la marcha, pero lo vamos a lograr. Seremos y somos ya la posibilidad del porvenir. Muchas gracias. Buenas tardes.